En una rueda de prensa realizada este lunes se dieron a conocer los detalles de las diferentes actividades que realizará la dirección de la Biblioteca Municipal Ilma Contreras, con motivo al Día del Libro. Las actividades estarán dedicadas a la maestra Esperanza Pichardo. Queremos aprovechar la ocasión para hacer de sumo interés a la sociedad franco-macorizana invitarle a participar de las actividades que realizaremos como Biblioteca Ilma Contreras, en coordinación con la Regional de Educación, Distritos Educativos y los Centros Educativos de nuestro municipio, para que participe nuestra sociedad de las actividades que es conmemoración del Día del Libro y la Lectura, efectuaremos tanto aquí en la Biblioteca como en los Distritos y Centros Educativos. La maestra Pichardo agradeció la dedicatoria y llamó a la población franco-macorizana a interesarse más por la leitura. Este gesto de distinción que ustedes hacen de mi persona, lo considero como un abrazo de gratitud y cariño que no voy a olvidar. Para mí, constituye un honor que me convoca a dar gracias a Dios y a ustedes, que han sugerido mi persona como un centro de este acontecimiento, actitud para mí inesperada y mucho menos pensada. Desde esta plataforma de organización creada por la institución, hago un llamado a mi comunidad franco-macorizana, especialmente a niños, a niñas, adolescentes, adultos, con la finalidad de que aprovechen estos eventos, los cuales son herramientas que procuran motivar e interesar por la lectura para enriquecer sobre conocimientos y sus culturas. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.